Y en el estadio Luis Francini, defensor Sporting Danubio. Y defensor se quedó con una victoria importantísima. Atención porque la primera es esta y es muy clara. Lo cerraron justo después de la muy buena jugada que hizo Pablo López. Tras que Gonzalo Carreiro allí de arriba la peinara, escapa fenomenal. Y después se toma lo mejor un tiempo más de lo que requería la jugada. Justito Gastón Bueno llegando al cierre. Y acá una jugada en la cual defensor casi grita el primero. La pelota sobre la raya, mismo sobre la raya. Termina siendo expulsada hacia afuera del arco por parte de Matías Pérez. Y después la agarró fenómeno Federico Cristóforo cuando defensor era más. Y si no vean como se acumula la chance de gol. Este remate desde afuera y desviado. Volaba Cristóforo pero la pelota se iba abierta contra el palo derecho. Probaba Matías Cardacho combinando otra vez con Gonzalo Carneiro. El partido continuaba cero a cero. Y otra vez defensor Sporting. Cabrera para Carneiro. Domina, engancha y define. De zurda y de nuevo en la línea. Bien parado Malre Chaufe. Para recibir la pelota y salir jugando. Habilitado picaba a Carneiro. Enganchó muy bien. El rodeo, la definición y ya vencido Cristóforo. Allí estaba atento Malre Chaufe. Y por las dudas también estaba Peña. Atentos porque defensor seguía. Yendo arriba. El coto correa que buscaba. Y a la carrera. Pablo López. Manda la pelota desviada. Todo en el primer tiempo de Defensor Sporting. Una atrás de la otra. Las chances. Ahí está. Bueno que deja a medias el despeje. Y entre el coto correa y Pablo López de frente. No podían vulnerarlo a Cristóforo. Y ya en el complemento. El taco de Carneiro. Otra vez. El intento de López. Fácil. Para el guardameta de Danubio. Le gana muy bien Carneiro allí a Malre Chaufe. Lo asiste fenomenal a López. El tiro termina siendo sencillo. Para Cristóforo. Entre tanta de defensor. Una para Danubio. Marcelo Tabárez. Y muy bien Reyes. Y sale rápido. Y que ahoga. La definición de Tabárez. Que fue titular. Junto a Leandro Rodríguez y David Teranz. Leandro Rodríguez fue reemplazado a los 26 minutos. Por Jorge Gravi. Cabrera. Matías Cabrera. Apuntó al primer palo y después se disculpó. No fue la mejor opción. Lo tenía más abierto a Cougo. Pero más allá de que el intento se iba desviado sobre el primer palo del arquero danubiano. De este tiro de esquina una chance más para Danubio. Pero la manda por arriba. Gravi. Que como les decía había reemplazado en la primera parte a Leandro Rodríguez. Y fíjense que solo que recibía en el área. Pero se le iba por arriba del travesaño. Minuto 24. Gonzalo Maulela. Una volea inatajable para Cristóforo. Con precisión y potencia. Para que Defensor finalmente consiguiera el gol. Le reitero. 24 minutos del segundo tiempo. Y el público Violeta por fin podía festejar. Se despega de su marca. Le da de volea muy potente. Y en definitiva ahí estaba la ventaja. Para Defensor Sporting. Siempre carneiro participando. Allí en el primer palo con Bueno. Y la pelota que derivó a la ubicación del zaguero Violeta. Otra vez Danubio a la carga. Esto. Una buena reacción de Reyes. Cuando la pelota se le metía por detrás. Tras el salto allí en el primer palo. Muy bien metiendo la mano derecha. Y mandando la pelota al córner. Iba Danubio. Con ese tremendo zurdazo desde afuera desviado. Fue bastante más. Defensor Sporting. Lo marca de alguna manera este compacto que estamos viendo. En el cual hasta el 1 a 0 había llegado bastante más que Danubio. Mucho más que Danubio diría yo. Y en definitiva luego del gol iba a llegar esta como jugada más polémica. Pidiendo una mano allí. Primero de Benavides en el forcejeo y después de Maulela. Que la tenía verdaderamente pegada al cuerpo. A la carga va otra vez Danubio. En realidad Defensor. Y piden un penal. Hay penal. Ya veremos. Primero no hay posición adelantada de ningún tipo. Luego Picho. Media vuelta. Y da parece en la cabeza. En la cara del jugador danubiano. Desesperado Acevedo. Acá abajo. Pidiéndole ahora el pitazo de Leodán González. El clásico fue para Defensor ante Danubio. 1 a 0. Hay polémicas en este partido. Defensor no va a poder tener el próximo fin de semana a Carneiro en el partido contra Plaza. Esto es una baja importante del equipo de Acevedo. Que vuelve a demostrar que es un equipo muy fuerte en el campeonato. Tan fuerte que a pesar de todas las bajas sigue siendo candidato a todo. Al anual. La cual ya le sacó 5 puntos de ventaja a Nacional. Y al clausura que está abajo de Peñanol pero por pocos puntos. Acá están las polémicas. Danubio reclama penal. Cuando ganaba Defensor 1 a 0. Y empezábamos ya la recta final del partido. Hay una carambola ahí en el área. Salta Benavides con mal rechafo y le da en el hombro. Y después acá la mano está por delante del cuerpo de Maulela. No es penal. Y acá tampoco. Porque después de recepcionar Kougo la pelota pega en Peña. Pero pega en la cara, en la cabeza de Peña. Vean si no. Picho del volante Defensor. Cuando gira patea y da claramente en el costado del rostro el jugador danubiano.